Una tragedia sucedió en la carretera interamericana Sur, en el sector de la Puerta del Sol, en el Cantón de Osa, cuando, por causas que se desconocen, un vehículo se salió de la vía y atropelló a tres peatones. Uno de ellos lamentablemente falleció. Nosotros veníamos ahí y vimos donde venía el carro aquí por el rostro y traía el señor y el niño del rostro y los dejó tirados acá. La víctima fue identificada como Luis Ángel Vargas Ocampo, de 66 años, quien murió en el lugar, mientras que un menor de 11 años fue trasladado en condición delicada al hospital Tomás Casas, donde fue estabilizado y trasladado al hospital Escalán de Pradilla de Pérez Celedón, pero lamentablemente horas después falleció. En cuanto a la tercera persona atropellada, la misma salió ilesa. Se trata de Luis Antonio Vargas, hijo de Luis Ángel. Lamentable, sí, el señor fallecido aquí es mi papá, Luis Ángel Vargas Ocampo, para la familia, mucha familia que tenemos en San José. Tenemos familia en Punta Arenas, por si el que ve las noticias, que se entere. Mi papá le pasó un accidente hace más o menos una hora y falleció. Veníamos tres sobre la carretera de la salida de la Puerta al Sol hacia la entrada de los chisperos y se salió un automóvil en el cual el conductor se quedó dormido levantándonos a tres personas, a mi padre fallecido y a un chiquito que se llevaron muy grave para el hospital. De acuerdo con Nelson Bolaños, del Cuerpo de Bomberos, en la escena también encontraron a tres adultos con varios golpes. Nos despachan, nos tienen comunicaciones. En el lugar en el que encontramos tres personas mayores, las cuales llevan traumas en todo el cuerpo. También tenemos un chiquito en condición roja que fue trasladado por unidades de actitud roja y un fallecido en el lugar. El organismo de investigación judicial se encargó del levantamiento del cuerpo.